Cambios, ¿no?, de lo que os contábamos de mensajes, ¿no?, entonces algunos eran, hola amigos, ¿cómo estáis?, ¿no?, me llamo, yo he hecho una arpillera, es muy difícil hacerlo, porque te enfadas a veces si te pinchas o si te equivocas de hilo, pero al final estás muy contento cuando lo acabas, te lo pasarás muy bien y podrás expresar tu sentimiento. Una de las cosas que me llamaba la atención y que fue un descubrimiento y que yo, bueno, las personas que no habíamos tenido experiencia y el profesorado tenía el miedo, era, van a entender que es una arpillera, no hubo, no hubo necesidad de entenderlo, ellas enseguida todo el rato hablaran de expresar, cuando hablan de tiritos, mi cotaridad, ¿qué estoy haciendo?, ¿cómo estoy sintiendo?, ¿qué es lo que me pasa?, en este sentido sí que veíamos que con niños y niñas era muy rápido cómo llegaban, qué tenían que expresar la arpillera, ¿sí?, dice, hola amigos Sopelana, el proyecto de las arpilleras me gustó mucho porque he aprendido a coser, estamos cosiendo la pobreza que hay en el pueblo, por ejemplo, cuando ves que hay pobres en el contenedor, me recordaba un poco de lo que contabas, porque sobre todo en Cataluña, ¿no?, aquí también, pero en Cataluña no vemos más, las arpilleras sí que hablaban mucho, bueno, todo el impacto de los recortes que estabas hablando, ¿no?, y cómo lo vivían los niños y niñas, ¿no?, y eso para el profesorado también fue una manera también de explorar cómo estaban, ¿no?, viviendo situaciones de paro de sus padres, madres, ¿no?, entonces, bueno, pues, algunas de las arpilleras, ¿no?, se veían y se veían todo ese conflicto social, ¿no?, que estaban viviendo. Ah, sí, hola amigos y amigas de la Escuela de San Pao, ¿no?, es una niña de 12 años. Me alegro mucho de poder escribiros mis sentimientos, como vosotros habéis hecho con nosotras y nosotras. Yo me estoy sintiendo liberada y muy relajada haciendo las arpilleras. Vosotros, ¿cómo os servís? Hoy, 15 de marzo, ha venido el EUS a ayudarnos a realizar las arpilleras. En muchos de nuestros mensajes nos habéis perdido nuestra ricurriña, aquí os la dejo. También hubo todo un intercambio cultural impresionante, a veces escribían en catalán, a veces escribían, esto lo hemos traducido, pero iban muchas veces en euskera traducido al castellano, en catalán traducido al castellano, bueno, una manera de una riqueza impresionante, ¿no? Todo el mundo querían aprender palabras de uno y otro, todo esto mientras se van a ir realizando las arpilleras. Bueno, esto es un término de un arpillerista que ya sabrábamos así de la niña, dice, para mí hacer las arpilleras 11 años, no es solamente coser, es un lenguaje que todo el mundo entiende, los chinos, los niños y los sordos, pero solamente hay una persona que no puede entender, los que no pueden ver. Todo el mundo puede hablar con este lenguaje, no es fácil, pero tampoco difícil. Para mí hacer una arpillera es enseñar a los otros lo que quiero decir sin tener que hablar, es grabar las palabras en un trozo de ropa de saco que se llama arpillera. Yo he podido expresar lo que me era muy difícil de decir, ha sido una experiencia única, me ha gustado mucho aprender a hacer arpilleras. Para nosotras una de las cosas era que muchas veces es imposible no dejarse tocar, y algunas ya no se está aquí por las arpilleras, ¿no? Es decir, tienen la capacidad, yo creo, de hablar un lenguaje que es difícil, como decíamos, no escuchar, no escuchar, los niños y las niñas nos lo hacían ver. Quería pasar un poco, bueno, nosotras la verdad es que nos vino muy bien que Iñaki nos invitó a participar en el libro de salud mental y de medicina política, y nos dijo, bueno, ¿por qué no recogéis la experiencia que habéis tenido en San Pao y en el de Reuna? Y entonces, bueno, pues nos hizo poner unas pilas, ¿no?, para hacer una sistematización un poco de la experiencia. Además de, diríamos, con los niños y niñas, con el profesorado tuvimos una experiencia que pensábamos iba a ser más cortita, ¿no?, porque nuestro foco siempre estaba en los niños y niñas, y luego de repente nos dimos cuenta que en realidad donde más apoyo teníamos que tener era con el profesorado. Con el profesorado, teníamos el objetivo, primero, de introducir una pedagogía de paz sociocrítica y afectiva como enfoque de trabajo educativo, transmitir la disposición de herramientas para la solución de conflictos, fomentar herramientas educativas alternativas participativas, ¿no?, y dotar, y esto nos pareció fundamental, de un espacio de aprendizaje y apoyo emocional entre la comunidad de profesores. Bueno, y esto voy a arraer un poco porque yo me di cuenta cuando estábamos en Agenda de Arna Sopelana, que en general, quizá por el ritmo de vida que tiene el profesorado, no tienen muchos espacios para compartir, para compartir ni cómo se sienten, ¿no?, ni tampoco un poco para dar, ¿no?, con todo el tema este que ellos nos hablaban, ¿no?, toda la presión que tienen del tema curricular, tenemos que, ¿no?, dar un montón de contenidos donde no saben qué les está pasando al alumnado, a pesar de pasarse solas con ellos y ellas, cómo se están sintiendo, ¿no?, entonces todo el tema emocional nos relataban como que no podrían ni poco tener espacio y tampoco necesitarían cómo abordarlo, ¿no?, entonces, bueno, pues nosotros en principio hicimos cuatro sesiones de un día entero un viernes con sus cuatro profesores de quinto y sexto, de tutores de los dos cursos de quinto y los dos cursos de sexto, y ellos al final nos pedían más, ¿no?, primero porque para ellos era una especie también de lugar donde podían expresar qué conflictos vivían cotidianamente dentro del aula y, bueno, también primero porque ellos primero pasaron por la experiencia, diríamos, de qué es esto de la artillera, ¿no?, nos hablaban mucho de las frustraciones que siente del deber de hacer, de tener que saber todo, ¿no?, y eso fue algo que fue muy importante porque, claro, nosotros sí íbamos a decir, tranquilos, tú tenéis que coser, y claro, mi profesorado me decía, ¿cómo tenemos que aprender a coser?, ¿cómo vamos a hacer artilleras si yo no sé coser?, entonces cambiábamos un poco, no hace falta para hacer un proyecto de artilleras que sepas coser, ¿sí?, eso no es lo importante, para muchos esto se puso todo un cambio porque siempre hay que saber, ¿no?, y hay que saber más que el alumnado. Bueno, y por último, el otro foco de población, bueno, con el foco con foco día en el que trabajamos fue con los padres, madres y un poco la comunidad del colegio, ¿no?, porque queríamos involucrar, ¿no?, la participación de los padres, madres y familiares en la educación, por la paz del alumnado, nos parecía importante, nos parecía fundamental promover la convivencia y el diálogo democrático entre diferentes generaciones y diferentes culturas, sensibilizar la comunidad sobre el papel de los niños en la construcción de una convivencia democrática, es decir, ¿cómo ven y qué aporte pueden dar, en este caso, aquí en Cataluña, los niños y niñas al proceso de convivencia y de democracia que vivimos? Y para ello, bueno, pues se abrió la posibilidad, eso fue una experiencia muy bonita, de que padres, madres, abuelos y abuelas pudieran entrar al aula a acompañar a los niños y niños a coser. Esto abre todo un mundo de relación intergeneracional, sobre todo porque tienen abuelas y abuelos, abuelas que a veces se sienten inútiles, ¿no?, pero que, por ejemplo, podían, estaban allí enseñándoles sobre todo a enhebrar la aguja en los últimos momentos, ¿no? Madres que nos contaban que igual, bueno, pues estaban en casa debido también, porque la gente quedaba sin trabajo y que participaron acompañando en el aula. Y, bueno, la verdad es que la experiencia fue muy buena, tuvimos varias cosas que enseñando para él en el cole, y sobre todo también veíamos como se está dando y revalorizar un trabajo tradicional como es coser, siempre asociado a la mujer, siempre asociado a algo en casa, algo que no tiene valor, que niños, y ahí trabajamos muy fuertemente, ¿no?, que los chicos, y hablo del transcurrido, pudiesen también, ¿no?, revalorizar el trabajo que supone coser, ¿no? Coser es lo que hace mi abuela, ¿no?, cuando, ¿no?, entonces, bueno, ¿qué valor le podían dar al coser más allá de la vida de la ciudad? Bueno, cuando hablábamos nosotros, nosotras un poco de qué ejes o qué trabajamos en este proyecto, ¿no?, hablábamos de cómo construir una escuela libre de violencias, en plural, ¿no?, y veíamos que debía costar como cuatro ejes, ¿no? Uno era educar en la diversidad y en la igualdad, y queríamos que las artilleras comentan esto, es decir, esto implica considerar cada proceso individual respetando los objetivos, sentidos y pensamientos de cada niño y niña, pero a la vez, es decir, sabiendo que se estaba en grupo, ¿no? Para muchos y muchas era, yo no sé coser, no voy a poder hacerlo, ¿no?, entonces, ¿cómo vivir esos primeros momentos, ¿no?, del que sí que se anima pronto a coger una aguja y el que no se anima, ¿no? Por otra parte, ¿no?, atravesar los límites del lenguaje real y escrito, ¿no?, y crear nuevos códigos expresivos. Esto fue interesante porque, por ejemplo, para el profesorado muchas veces veían que no solamente era no tener tiempo para hablar con el alumnado, sino que muchas veces tampoco sabían cómo llegar a ellos, ¿no?, a verdaderamente cómo saber qué es lo que están sintiendo, ¿no? Hubo una niña que nos vino la madre llorando al final, porque, bueno, parece que te estaban teniendo bastantes conflictos en casa y la niña llevaba una temporada, bueno, pues muy reacia y que no manifestaba ningún tipo de afecto y, curiosamente, su artillera era la familia en grande, ¿no? Entonces la madre no tuvo ni que hablar con ella y nada. La madre vio la ampilla y era acabada y empezó a llorar, ¿no? Y fue una manera de reconectar, ¿no?, la relación también con la hija, ¿no? Entonces, bueno, todo este potencial que también veía el profesorado, por supuesto que se asustaron, ¿sí? Ellos no tenían ninguna duda que los niños y los niños iban a hablar, iban a expresar, iban a coser allí sus sentimientos. Una de las cosas que nos decían es, el problema no son los niños y las niñas, el problema no son los adultos, ¿cómo vamos a sostener esto? Esto nos dio, bueno, pues a pie a reflexionar en que muchas veces los que más tenemos miedo somos los adultos y no los niños y las niñas. Entonces, bueno, pues una de las cosas que hicimos fue acompañar a este profesorado, ¿no? Por supuesto que ellos no eran, como se había visto antes, ¿no? Ni terapeutas, pero que sí podían sostener, ¿no? Y acompañar en el proceso de generar y de crear esa ampillera, ¿no? Pero los miedo sobre todo eran emocionales, ¿no? No eran tanto, diríamos, de técnica, ¿no? Sino, ¿qué va a pasar, no? Cuando los niños y las niñas vinieron, vinieron a expresar. Y aquí tenemos un testimonio de la profesora que es muy interesante, porque claro, las ampilleras, nosotros rompíamos totalmente con el modelo de clase unidireccional, que era la pizarra, y están todos al final del curso. Lo que se hacía era, la clase, totalmente, las mesas se ponían en apartadas, cada niño y cada niña elegía qué lugar quería poseer, podía ser en el suelo, podía ser una mesa. Era bonito porque en Soberana las dos clases de quinto y sexto realizaban a la vez la ampillera, entonces las puertas estaban abiertas y en el medio de las clases, entre una clase y otra, se dejaban ahí las telas, y además los niños traían las telas de sus casas, con lo que también tiene todo el tema de que recoges esas telas que normalmente se usan, que se tiran, ¿no? Incluso también dejamos un espacio muy importante para qué telas querías compartir y dejabas tú en el saco grande que podía cualquier niño y niña coger, y qué telas eran significativas y no las querías tú compartir. Y eso fue muy bonito porque muchas veces la dijeron, ¿no? Tuvimos de un niño que se había muerto su abuelo y quiso traer una parte de una camisa de su abuelo y la puso en la ampillera, entonces fue muy interesante, ¿no? Cómo trabajar la parte individual, la parte donde yo quiero proteger y la parte también colectiva de compartir. Entonces, bueno, os traigo a ser esta buena profesora para ver también cómo, a veces también ese caos, ¿no? Y cómo también muchas veces nos contaba ya que el control del aula, ¿no? De esa manera que estamos acostumbrados, pues claro, da menos miedo, ¿no? Entonces ella dice, yo pensaba, madre mía, todo el mundo con agujas, va a ser difícil, pero claro, agujas, ¿no? Niños, ¿no? Como que ya lo único que es un niño que se ha de estar aquí a escucharse, a mirar un lector. Sí, como lo que se pasaría, sí. Ha sido una experiencia motivadora e interesante para mí y para los alumnos también. Han estado trabajando hasta el último momento. A menudo preguntaba cuándo volverían a hacer este proyecto. Entre ellos se enseñaban y se compartían las telas. Antes de coser ya tuvimos el intercambio de experiencias de dónde venían las telas. Algunos explicaban que de sus muñecas, y trapos que tenían en casa y ya no utilizaban. La significación de las telas para cada uno y ver que su ropa estaba cosida en otra ampillera de su compañero les impresionaba y les gustaba mucho. Me sorprendió que algunos ya sabían coser y cómo se ayudaban los unos a los otros y era interesante cómo se ayudaban entre ellos. Me ha sorprendido la temática diversa en algunos temas, ¿no? Sus experiencias propias y desconocidas para mí, su profesora, la que hablábamos, que estoy todos los días con ellos, ¿no? Otros trasladaban inquietudes que nosotros como adultos no pensábamos, nos pensábamos que no las debían. Otra cosa que hablábamos es que para nosotras, otra cosa importante era que las ampilleras permiten educar desde el respeto, desde la equidad y la práctica política, ¿no? En este sentido, bueno, ya hablábamos con Neus, ver la educación como una práctica política, ¿no? Esto es un fundamento que, bueno, un principio que era transversal y que también quisimos un poco transmitir al profesorado. Es decir, la escuela, ¿no? Además, en la actualidad, donde cada vez pasan más tiempo los niños, un espacio donde, por supuesto, que por sí misma la escuela no cambia el mundo, pero que sin ella es imposible hacerlo, ¿no? Esta era un poco nuestra reflexión. Nos parecía que hoy más que nunca necesitábamos una educación que nos conecte con el aprendizaje emocional, con los afectos y con los sentimientos que surgen, traemos y llevamos al aula, ¿no? ¿Qué pasa cuando salgo del aula? ¿Qué pasa cuando vuelva a entrar? ¿No? Y, sobre todo, bueno, nos parecía que a las ampilleras se puede trabajar mucho todo el tema de las masculinidades, ¿no? Y la prevención de violencia de género, ¿no? Por supuesto que nos pasaba con muchos chicos, al principio, no querían, no, no, eso es cosa de chicas, yo no voy a hacer eso, pero cómo, bueno, poder ver que ellos también podían coser y que se podían divertir, ¿no? Trabajamos mucho todo el tema de los roles y la asignación de roles. Visualizar, sentir, pensar, decidir, planificar, observar, no juzgar, concentrarse, crear, valorar las obras de los demás, recortar, medir, narrar, no hacer nada, también permitíamos no hacer nada, si no se quería. Mirar, jugar con las telas y los colores, desear, oler, conocer, escuchar otras historias, divertirse, rectificar, descoser, recordar, acompañar al otro, protegerse, acompañar, conocer una de las palabras que salieron, ¿no? De esas experiencias dentro del aula, ¿no? Una de las cosas que también trabajábamos era cómo gestionar la libertad, ellos elegían la temática que querían plasmar y la responsabilidad, ¿no? Y cómo también hacer frente a las frustraciones y a los miedos y a las tomas de las decisiones que van apareciendo en ese proceso de tejer las arcilleras, ¿no? Aparecía mucho el no me sale, no me sale, que es el hijo, ¿no? Que tienen los niños y las niñas y los tres hijos. Y, bueno, cómo trabajar el no me sale, ¿no? Porque además, pues, el profesor me decía, es que yo tampoco sé coser, entonces, bueno, cómo ahí, ¿no? Muchas veces era, bueno, quién podía echar una mano, ¿no? Y cómo trabajar, fueron cuatro meses, ¿no? En el aula y cómo también respetar los tiempos, ¿no? Cómo había niños y niñas que iban súper rápido y cosían, tenían casi la arpillera muy rápido y con otros iban más lento. Y cómo no había prisa, ¿no? Están súper acostumbrados y es normal a que tiene que haber un producto que eso se va a evaluar, ¿no? Entonces, cómo decirles que era una asignatura que no se evaluaba, que eso no es una asignatura y que nadie iba a evaluar de su arpillera. Pues la verdad es que a los niños, aunque nos parezca mentira, de 11 años hasta les relajaba. Una niña de 10 años nos decía, ¿no? Profe, tú tienes que entendernos. Tú nos dices que tomemos decisiones, que hagamos lo que queramos en la arpillera. Pero tienes que entendernos que venimos de donde siempre nos han dicho lo que tenemos que hacer. Y ahora, decidir es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, un colegio o un sistema en donde todo está, diríamos, muy acaptonado, trabajar la libertad y la responsabilidad, bueno, pues fue un reto, ¿no? Y también para nosotros. Disculpa, una preguntita rápido. Dice que eran cuatro meses. ¿Cuál es el ritmo de los talleres? Toda la semana. Una hora, dos horas. Dos horas. Por semana. Sí. Y ellos decidieron hacerlo por la tarde, pensaban que era mejor. Sí que es verdad que primero está, bueno, una parte del proceso es de realizar la arpillera, pero nosotros también hacemos todas las actividades de sensibilización. Entonces, para la sensibilización, el profesorado utilizó cualquier tipo de asignatura. O sea, las arpilleras podían entrar desde, por ejemplo, primero conocer la historia, dónde viene Chile, pues historia, lo metían en historia. Hicimos también que transversalizaran. No tenía que ser solamente el horario de plástica o de educación artística, sino que también utilizamos otras asignaturas. Por ejemplo, en historia utilizamos todo el tema de conocer qué viene de Chile, dónde está Chile, quién es el tema de historia. Entonces, bueno, fue uno de los retos también, que no solamente fuese algo artístico. ¿Puedo ir? Sí, ¿no? Por eso es una... Por eso es que también aquí, que es el último, y luego ya le vamos a tener un poco de un poco de... Real testimonio de una mujer que acompañó, ella es, acompañó primero en Cataluña y luego también vino al País Vasco. Su historia es impresionante porque ella es andaluza, es una mujer de 65 años, Pepi, jubilada, que fue de las que en Cataluña ella entró a, bueno, esta fue la segunda arpillera que hizo y que nos la regaló al grupo de Quimen, porque ella vive desde hace ya más de 20 años en Cataluña, pero primero estuvo viviendo en Eibar. Y en esta segunda arpillera, y en el libro cuenta, ella puede por primera vez expresar una experiencia que tuvo y por qué se tuvo que ir de Eibar. No lo sabían los hijos, nunca lo habían hablado, y bueno, pues por qué se tuvo que ir de Eibar, tuvo que ver con el conflicto asco, ¿sí? Su marido, si se da cuenta, trabajaba en la Aurelá, que yo creo que ya estaban cerradas, ¿no? Ella es de Jerez, te lo he contado, te lo he contado aquí, ¿no? Ella viene de Jerez. Y esta es, ella pudo, es impresionante la arpillera, porque pudo encajar las tres, pudo encajar Jerez, pudo encajar, ahora no vive en San Pueblo de Mar, pero vive cerquita de San Pueblo de Mar, en un pueblo, que es la costa de Cataluña, y pudo encajar Eibar, ¿sí? Es una pieza que encaja a los tres. Y se tuvo que ir, bueno, en el relato, que además también lo contó, y fue la serie que contó también en la castora, porque, bueno, pues el miedo, ¿no? En los años 80, ¿no? De todo el tema de los atentados, ¿no? Entonces, bueno, pues ese miedo que estaba en su familia, que no lo pudo nunca decir, ¿no? Y que vio de cerca un atentado, pues ella salió, ¿sí? Salió y se fue. Nunca, los hijos nunca lo sabían, porque su madre salió de Eibar, pensaban que el padre salió a terminar el contrato. Entonces, no solamente fue interesante poder relatarlo, sino que a través de este proyecto pudo volver a Eibar después de 20 años. He traído dos, utilizamos un poco para la sintetización. Esta es de Cataluña, era el momento 2011-2012, bueno, que ahora continúa, ¿no? Porque ellos al final expresaban cómo estaban viviéndolo, ¿no? Y aquí a todas las actividades acompaña siempre un texto, ¿no? Dicen, las flores, no sé si las veis que hemos puesto en las puntas de la pancarta de la manifestación, significan algo muy importante. Queremos paz y no queremos pelear con España. No queremos guerras ni muertes. Queremos respetar y ser respetados también nosotros sin violencia. Queremos ser independientes sin guerra. A mí me gustaría que mucha gente pudiese, ojalá, el testimonio de una niña de 12 años, ¿sí? Estudiante de 11 años. Nosotros pensamos que la independencia de Cataluña se daría solo con coser con la arpillera y ya está. Y nos hemos dado cuenta de que es muy difícil conseguirla. Eso nos dicen los adultos. Que no es solo coserla y ya está. Pero estamos contentas de decirlo, de coserlo, de pedirlo. Es una forma de que nos escuchen. Lo dejo ahí, pero vamos, es interesante. Este es un niño aquí de Sopelana que me impresionó bastante en su barrillera. Primero porque los niños además, por un lado, cuentan su cotidianidad y también lo mezclan con el tema social. Por un lado, el niño, ahí nos cuenta, ahí pone Sopelana. Había muchos. Sopelana le dejó un espacio para coser y le ayudó un poco para el duro de la muerte de Sopelana. Y a la que nos encontraba, 11 años, de Sopelana. En mi arpillera hay un candado que está un poco abierto, porque yo quiero que algún día mi país no tenga más el candado cerrado. ¿Sí? Lo expresaba así. También es una arpillera que habla solo. ¿Sí? No hace falta. Entonces, cómo combinan, ¿no? Dar espacio a su vida cotidianidad, ¿no? A las cosas que le están pasando. Y en el caso también de Sopelana, un niño que parecía de diabetes, que había estado interesado durante un tiempo, que había faltado al cole, había puesto en el círculo de su arpillera, estaba él en el hospital, y la arpillera sirvió porque el resto de compañeros le impresionaba a la arpillera porque era, bueno, el hospital y él, ¿no? No sabían que lo había pasado tan mal. Entonces, fue una manera de empatizar mucho con, bueno, con la experiencia que había tenido en el hospital. Entonces, cómo la cría también ayudó a saber cómo estaba en base entre ellos. Y bueno, pues, bueno, yo creo que ahí tenía, bueno, un testimonio, ¿no? De Alba San Feliu, ¿no? De qué impacto suelen tener las exposiciones luego, ¿no? Que también hicimos en Sopelana a nivel de todo el cole y con el profesorado. Entonces, si te recuerdo el día, me fui a la Escuela de San Pau, de San Paul de Mar, con motivo de la inauguración de la exposición de arpilleras hecha por los alumnos de sexto de primaria. Me quedé impresionada de la magnitud y tensión. No sólo del acto a celebrar, sino también de tercera tierra en la escuela y de lo que estaba significando por los protagonistas. En medio de la actualidad tecnológica en la que vivimos es de admirar el retorno al trabajo textil dirigido a las nuevas generaciones por todo lo que lleva a nivel educativo y por la vida misma. Se dio la posibilidad de que niños pudieran crecer sus primas historias en torno a los temas que nos ocupan, como pueden ser historias personales, vivías a nivel individual, con la familia, con los amigos, de lo que hacen, de lo que desean, de lo que les gusta, de lo que sueñan. Hacer arpilleras les ha permitido canalizar sus propias emociones escuchándose a sí mismo y encontrando el tiempo para contar sus historias. A la vez, el trabajo ha parecido la empatía, escuchar mutuamente y conociendo más profundamente entre ellos y ellas, promoviendo la comunicación del diálogo. Sus historias han sido contadas y compartidas, pero no sólo entre ellos y ellas, sino también hacia los profesores, los compañeros de escuela, las familias, los amigos y el público en general. El espacio individual se compartió en un espacio comunitar.